Hola, buenas noches. Los chinos son malos, ¿a que sí? Todos sabemos que los chinos son malos. ¿Habéis visto alguna noticia de los chinos buenos? No hay ni una, no hay ni una sola noticia. Ahora, fijaos la noticia, no hay solo noticia diciendo que algo estupendo ha pasado en China. O los chinos son malos, o los chinos son tontos, que es la siguiente. O los chinos son todos iguales, o engañar como un chino. Incluso hasta la selección española empezó a hacer unas bromas sobre los chinos, así que se sentaron fatal en todo el mundo. Pero bueno, aquí no lo veíamos normal. Y porque estoy hablando de eso, como ha dicho César, no estuve un año, estuve dos, pero estuve en China viviendo, estudiando un máster, y ahí me di cuenta que sí, que todo lo que venía de China, todo lo que hablaban de cuando yo estaba allí, todas las cosas que estaban contando eran solo las malas, y pasaban muchas cosas buenas. Entonces dije, bueno, será cuestión de que la gente empiece a pensar un poco diferente. Entonces lo primero que hay que saber es que sí, son muchos, muchos de los tópicos que se cuentan sobre los chinos son verdad, son como dos Europas, imagínate los tópicos que puede haber en dos Europas juntas. Y lo que tiene, son muchos y aparte, muchos están en vías de desarrollo, es que vienen todavía como de los años 50, pues igual que estábamos aquí, ¿sabes? Entonces vienen muchos del pueblo y que van hacia las ciudades. Van hacia las ciudades, ¿y qué tiene cuando van a las ciudades? Pues las costumbres que tienen en el pueblo, ¿no? Pues escupen. Lo primero que dicen los occidentales cuando van allí, los chinos todos escupen, hacen un ruido asqueroso, pero es que es normal, aquí pasaba lo mismo en los años 50, se nos ha olvidado que aquí teníamos escupideras en los bancos. Pero es lo mismo, es la misma historia. ¿Y qué más tiene la evolución? Pues el boom inmobiliario. Aquí, jolín, ya sabemos lo que pasa con el boom inmobiliario, ¿no? Pues nada, crecimiento desorbitado, riqueza por mucha gente muy rica, gente menos rica, y también lo que lleva es, pues a no pagar impuestos o esas cosas. Lo que pasa es que los chinos aquí son más listos, como saben que a la gente no le gusta pagar impuestos, porque a ellos no les gusta y a nosotros tampoco, se han inventado un incentivo de que si tú rascas una, te dan como una lotería, tú rascas y te dan un premio cuando pides una factura. Y ya podían hacer algo así, aquí seguro que todo el mundo pedía su factura. Lo que no nos ha arreglado todavía es poder hacer un menú, una carta de un menú en inglés y poder entender lo que están diciendo. Y lo mismo en España también ha pasado, aquí tenemos el Squid House de Garley o alguna cosa así, que tampoco eres capaz de entenderlo nadie. Así que como no eres capaz de pedir comida, empiezas a aprender chino. La primera palabra que aprendes, y será la única, será cheque. Cheque, aprenderla, es esto. Con esto vas a todo el lado, con esto y con un menú de dibujos. Con un menú con dibujos. Cheque, 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 con esto vas pidiendo lo que sea. O sea que a veces te salen cosas raras. Esto es español al final. Al final pides callos, dices, ¡ay, he pedido tripas! Y dices, joder, si también comemos nosotros. Somos igual que los chinos. Los europeos no nos entienden que comamos, que seamos capaces de comer tripas, pero aquí también lo hacemos. Al final no somos tan diferentes. O abrir restaurantes en cualquier lado. O sea, tú vas a cualquier lado del mundo y te encuentras un bar chino y uno español. Seguro que encuentras uno. Esto lo encontramos en Tokio. 19 concursos de arroz a banda que tenían en Tokio. O sea, llevamos historia con concursos. O estar juntos. Yo creo que no montamos restaurantes para hacer fiestas de españoles. La fiesta de Shanghai, la cuarta feria de abril ya que tenemos allí. Igual que los años nuevos chinos. Yo creo que solo montamos restaurantes para estar juntos y nos encanta. Lo mismo, somos igual que los chinos. Y hablando de comida, ¿dónde están las personas mayores chinas? Que todo el mundo piensa, ¿dónde estará ese chiste tan malo? Pues están allí disfrutando en China. Pues están bailando en los parques. ¿Qué crees que están haciendo? Están con los amigos, pues disfrutando. A veces también tienen que trabajar para complementar la pensión. Y esa es la parte mala que también nosotros acabaremos haciendo así. Nuestra pensión no nos llega. Y tendremos que hacer nuestras chapuzas para poder llegar. Y es que lo malo de eso es que lo de trabajar es algo muy chino, ¿no? O sea, si me decimos, trabajar como un chino. Bueno, cuando estás allí, no te das tanta cuenta. La verdad es que los chinos son igual que nosotros. Uno trabaja, cinco miran, están todos ahí mirando, a ver si se caquean. La misma historia que nosotros. Sí, es verdad. Y bueno, tenemos historias como en Foxcom y todas esas que se cuentan, ¿no? De que vale, que trabajan doce horas y cobran poco como un becario español. Al final estamos haciendo lo mismo que ellos. Es que no nos diferenciamos. Así que no tomemos las malas costumbres que ellos se las están quitando. Y nosotros las estamos cogiendo. Como también el bloqueo de la información. Ellos, bueno, Facebook está bloqueado allí. Como podéis ver, son de esta gente que mira Facebook. Pues España ahora dice, ay, si me voy a una manifestación, algo pasará. O sea, no tomemos las malas costumbres que ellos ya no, cada vez utilizan menos. O la mala costumbre que tienen los chinos también de cascar las manifestaciones. Que también pasó. Y aquí ahora estamos yendo también hacia allá. Así que no, intentemos no llevar las cosas que ellos ya no hacen y que nosotros vamos para atrás. Y bueno, y resumiendo, intentar dejar los tópicos al lado. Viajar o vivir aquí, tener una mente abierta. No os quedéis todo lo que diga la comunicación en la televisión. Y nada, y conocer a otra gente. Gracias.